y yo siempre recuerdo mi infancia con un escenario debajo entonces no sé cuando decirte luego bueno ya así concierro con un me fue estudiar electrónica óveda fue donde estuve subiendo más al escenario estuve subiendo el escenario más a menudo y al terminar electrónica fue cuando dije yo no quería ser electrónico que yo quería ser actor entonces me vine para sevilla al instituto del teatro e hice las pruebas de selección y desde entonces pues no me he bajado hasta ahora espero que no me bajen ah En el cine empecé, hice una A. Fue una colaboración, una figuración. Fue en la película de Lola Flores, la de los invitados. La experiencia fue brutal. Fue una figuración en un tablado flamenco. Y él había puesto un cenicero entre el escenario y yo, que estaba en primera fila. Y habían puesto un cenicero y echaban incienso para crear humo. Y pasaba un camarero. Y el camarero, todas las veces que pasaba en los ensayos, tocaba el bracero. Y se lo dije al ayudante, dije, perdón, está pasando. Y vaya a ser que le dé una pata, un golpe, porque le está tocando cada vez que pase. Entonces, no, no te preocupes, él sabe hacerlo, sabe hacerlo. Y efectivamente, cuando la primera toma, la primera toma, dice, venga, acción. Y efectivamente, le dio una pata al bracero y el bracero, los zapatos se me llenaron de ascuas. Y estaba el cantador cantando y yo zapateando con los pies para evitar. Pues vení, claro, yo no quería cortar, pero es que entraron dentro de los zapatos, entraron las ascuas. Y entonces, claro, cuando se lo dije al ayuntad de dirección, no me lo puedo creer. Y bueno, se me pusieron los pies de ampollas quemados, quemados. Y esa fue mi primera incorporación al mundo del cine. Y luego después, pues no sé, el lute. La segunda parte del lute fue la primera vez que hablaba en cine yo. Mi trabajo me ha dado vida. Mi trabajo me ha dado vida. Y me ha quitado tiempo con mi familia. Me ha quitado tiempo con mi familia, pero también me ha dado vida. Cuando le dan un papel con peso, un papel con texto, que es el pánico que tenemos que se nos vaya el texto, es un reto. Pero no sé, yo creo que cada trabajo es un reto. No sabría decirte. Porque, por ejemplo, fíjate tú, el personaje más largo he tenido, que es el de 15 días contigo, el Rufo, es que yo casi ni estudiaba. Me miraba dos veces el texto y ya se me había quedado. Es que creo que cuando tienes un personaje con mucha intervención, con leer el texto se te queda. Con leer el texto se te queda. A veces, por menos texto, se te queda menos. Creo que un texto bien escrito se queda. Un texto mal escrito no se queda en la cabeza. Entonces, el resto a lo mejor es hacer un personaje con un texto mal escrito. ¿Tú quieres que te parta la cara delante de tu amigo? No me vas a partir la cara. Vamos, que hoy tenéis la amistosión. ¿Qué he dicho que vamos? ¡Antonio, tira! Yo terminé Arte Dramático en el Instituto del Teatro, cuando me vine aquí y tal, terminé. Y a mí me ofrecieron, el terminal, el Instituto del Teatro pertenecía a Diputación. Y a mí me ofrecieron impartir clases con Diputación al acabar. Entonces fue mi primer trabajo, dar clases. Yo empecé dando clases de interpretación por la provincia de Sevilla. Llegué a Los Palacios. Fue uno de los primeros pueblos donde di clases. Entonces estuve allí impartiendo clases y dirigiendo una obra de teatro con los alumnos que tuve con la Diputación. Y a partir de ahí, yo no he parado de dar clases. Yo llevo 20 años dando clases en Rinconada. Llevo 16 años, me parece, 16. 16, sí, en Montequinto con un grupo de teatro, dándole clases y dirigiéndolos. Y he dado clases con la Universidad de Sevilla, ya he impartido varios cursos. Entonces es que va conmigo. Yo creo que he dado más clases que he trabajado encima del escenario o detrás de la cámara. Delante de la cámara, perdón. Entonces es que no lo sé. Y ahora pues, ¿qué ha pasado? Pues que he llegado y digo, bueno, yo estoy en Sevilla ahora mismo más tiempo. Y he decidido, pues bueno, pues oye, yo doy clases. Aquí nadie da clases, por ejemplo, de interpretación para cine. No lo daba nadie con cursos, digamos, que dure todo el tiempo escolar. Y entonces he decidido, pues, montar el laboratorio de cine. Y lo he montado porque se dan clases de interpretación para teatro. Pero para cine no hay. Entonces, se está haciendo cada vez más cine en Sevilla, es cierto. Y de muy buena calidad. De hecho, los tres títulos que más han sonado a nivel nacional son películas sevillanas. Hablo de Grupo 7, de El Mundo es Nuestro o de la película de León, de Paco León. Entonces, son tres películas que han sonado a nivel mundial incluso. Y yo creo que tenemos que estar preparados. Si te vienen a rodar, tú tienes que estar preparado. Y si te llaman, pues si sabes y te pones delante de una cámara, dicen, este señor tiene experiencia, sabe estar de la lectura a la cámara. Y este, pues no. Y entonces, pues, van a llamar por el que sabe estar delante de una cámara. Sí, a mí ha habido una cosa que ha sido un problema para mí, para empezar. Y era que nosotros preparamos escenas. Durante varios meses estamos preparando escenas, haciendo ejercicio ante la cámara. Pero luego hay un problema, y es que yo no quiero rodar una escena en la clase. Y ya está, yo quiero hacer cine, quiero jugar a hacer cine con los alumnos. Entonces, mi reto era buscar sitios, localizaciones, para poder rodar. Entonces, que tú puedas hacer una escena como si fuera cine, con seis planos distintos. Entonces, pues, es un trabajo enorme, brutal, encontrar los sitios. Pero bueno, te encuentras que la gente está ahí, y la gente, pues, tienen ganas de ayudar, de intercambiar. Entonces, por ejemplo, estamos hoy en un pub, aquí en el Café Copas Vintage, en Tanta Clara, donde vamos a poder rodar tres de las escenas del laboratorio. Hay una iglesia, no voy a decir de dónde, pero hay una iglesia, por ejemplo, que nos dejan una iglesia para rodar. Estamos en el Teatro de Rinconada, también, nos están prestando el Teatro de Rinconada. Estamos en los palacios, estamos rodando en casa de unos amigos, varias escenas. Y son gente, pues, de verdad, esto es muy duro de rodar. Son muchas, muchas horas. Y parece que no estamos haciendo nada, pero la máquina no para, ¿no? Se está midiendo luz, se está ensayando, se están repartiendo funciones, porque los alumnos hacen de todo un poco. Entonces, parece que no se está haciendo nada, pero no paramos de trabajar. Y, claro, la gente que colabora, pues, lo sufren. Y entonces, me gustaría darles muchísimas, muchísimas gracias a toda esta gente, que, bueno, desinteresadamente, pues, nos están ofreciendo lo que tienen. Por nuestro trabajo, por los actores, por los técnicos, por el cine que se hace en España, por los guiones que se hacen en España, me parece que estamos en un momento, el cine español estaba, ha llegado este frenazo en un momento maravilloso por el cine español. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Con muchas ganas, con muchas, contando muy bien las historias, contando historias muy interesantes. Y con un crecimiento de la venta del cine español a nivel internacional, increíble. Pero, bueno, como parece ser que nosotros somos un entretenimiento, pues, nos han cortado el camino que estábamos llevando, que era una trayectoria increíble. Pero, bueno, vamos a ver. Pues, a mí me parece muy interesante. Yo creo que todo lo que realce nuestro trabajo, a nuestros profesionales, y de aquí, de Sevilla, y de Andalucía, yo creo que es bienvenido. Fíjate tú, que hoy, por ejemplo, en Facebook me llega la noticia de que es posible que Canal Sur elimine de su parrilla cine en cine. El único programa de cine andaluz que tenemos en Canal Sur, si lo eliminan, pues, fíjate tú dónde vamos. Estamos ayudando, desde los poderes políticos, del poder político, estamos ayudando a que esto se acabe. Entonces, si a través de movimientos como el vuestro, de plataformas como la vuestra, como creo que es la que yo estoy intentando montar, con la colaboración de Álvaro D'Armiñán y de Bernabé Burnes, de montar esta escuela de cine para interpretación. Porque hay muchas escuelas de técnicos, pero no hay ningún sitio donde puedas ponerte delante de una cámara y estar un día y otro y otro y otro, viendo a tus compañeros, aprendiendo de los planos, de esto, qué pasa en este plano. O sea, esa posibilidad, pues, está siendo a nivel privado, y, bueno, con gente, con locos como yo y como vosotros. Locos encantadores, creo. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina